Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Seguro habrán visto en más de una ocasión a esta actriz llamada Luz María, que gracias a su peculiar contenido y a los cientos de memes que han hecho sobre ella, se convirtió en una influencer muy famosa. Decenas de streamers como por ejemplo Ari Gameplay reaccionaron a su actuación y dijeron que les parecía adorable y una muy buena persona, pero resulta que esta señora no es lo que parece y está siendo funada hace varios días por cosas horribles, como ser clasista, homofóbica, estafadora, entre otras cosas. A continuación analizaré esta polémica y veremos si es culpable de todas las acusaciones o si acaso es inocente. María José Villavicencio, mejor conocida como Luz María, es una actriz ecuatoriana con más de 1.300.000 suscriptores en YouTube y 4 millones de seguidores en TikTok. Abrió su canal en el año 2021 y se dedica a subir a sketches con enseñanzas de vida, un tipo de contenido que muchos han comparado con la famosa serie La Rosa de Guadalupe. María tuvo un crecimiento extremadamente rápido en las redes sociales y varios de sus videos consiguieron millones de visitas al poco tiempo de ser subidos. Algo muy importante para su gran fama son los memes que hicieron sobre ella, sobre todo con la frase de soy una empresaria multimillonaria, la cual repite en varias ocasiones. Le iba muy bien en YouTube, muchísimas personas la querían y disfrutaban de su contenido a pesar de que a veces daba algo de cringe. Sin embargo, hace unos días se metió en una controversia enorme que destruyó su reputación por completo. Todo empezó el día 15 de julio de este mismo año, cuando un sujeto llamado Rodrigo Fragoso, el productor de María, publicó un tuit acusándola de ser estafadora, racista, clasista, homofóbica, transfóbica y un montón de cosas más. Básicamente cuenta que ella fue a México a principios de mes para participar en los premios MTV, firmas de autógrafos y hacer un par de shows. La primera presentación que hizo fue en un club, en donde parece que se la pasó muy bien y no hubo ningún tipo de problema, aunque luego de que terminara el show ocurrió lo siguiente. En el camino, de regreso a su hotel, se puso a gritarle a su equipo de trabajo, diciendo que debía cuidar su imagen familiar y que no puede tomarse fotos con hombres sin camisa, con vestidos baratos y maquillaje de payaso. Esto es en clara referencia a las personas trans que visitaron el local. Sus comentarios incomodaron e hirieron a los miembros de su equipo, quienes sintieron que se estaba comportando de manera transfóbica. Tiempo después, en otro show en la ciudad de Xochimilco, le dieron comida gratis, le regalaron prendas y le ofrecieron procedimientos estéticos 100% gratuitos, con la pequeña condición de cable de estos servicios en Instagram y los promociones. María, supuestamente, no solo incumplió con su palabra, sino que también insultó y maltrató a los empleados, razón por la cual la acusan de ser clasista. Además, rechazó varias entrevistas con los medios de comunicación de manera despectiva, argumentando que no necesitaba su ayuda, ya que ella era mucho más famosa que ellos. Y el último incidente que menciona el post ocurrió el día 13 de julio, mientras estaban grabando el último episodio de su serie, y pasó lo siguiente. Durante la grabación, María detuvo una escena para ir al baño, y cuando nos fuimos a buscar y le pedimos que se apurara, nos contestó que teníamos una de dos, o esperar enfadados o cancelar todo, porque ella era la estrella del show y todos los demás se colgaban de su fama. No solo fue muy problemática a la hora de grabar, sino que también se metió en múltiples problemas con otros trabajadores, no queriendo ser maquillada por un transexual, ya que según sus palabras, no le gusta tener contacto con esa clase de gente. Un par de días después, María decidió irse del país sin previo aviso y volver a Ecuador, arruinando todos los planes de grabación y firmas de autógrafos. Y supuestamente, aunque esto ya es una teoría, tampoco tenía visa de trabajo en México, por lo que estaría evadiendo impuestos y perjudicando al gobierno. Al final del post dice que la están investigando por fraude con el objetivo de prohibirle viajar a México de nuevo. Quiero aclarar que Rodrigo no dio pruebas de nada de esto, no hay capturas, audios ni videos, solo un muro de texto enumerando un montón de crímenes. Sin embargo, casi todo el mundo le creyó, y para empeorar las cosas para María, varias personas testificaron en su contra, causando que su reputación disminuyera aún más. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas. Puedo ver quiénes lo están y quiénes no, así que estaré respondiendo a todos los que estén suscriptos y comenten algo sobre el video. Muchas gracias y ahora sí, continuemos. En su cuenta de Instagram, Rodrigo publicó varios videos de gente hablando de lo horrible que era María y contando sus malas experiencias con ella. A continuación, les mostraré un par de ejemplos, porque en serio, son muchísimos posts casi idénticos. Primero, trajo a dos actores profesionales para decir que María era una maldita estafadora y que sus compañeros de trabajo no merecen ser maltratados de esta manera. Que la señorita, aparte de las groserías que le hizo ayer a los actores mexicanos, que nadie está cobrando un quinto, pues la señorita se fue a Valle de Bravo y ya no sabemos, o sea, se canceló la grabación y de verdad, o sea, no nos merecemos esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Esa mujer los va a meter en un problema algún día. Sáquenla, bótenla a la calle. Luego, se ponen a insultarla diciendo que es y cito, cretina, arrogante, soberbia, grosera, déspota, intratable e infumable. Cabe aclarar que estos dos hombres no estuvieron presentes durante las grabaciones, simplemente son personas que dieron su opinión respecto al tema. No sé qué sentido tiene traer a gente que no tiene nada que ver, pero bueno, el caso es que este video se viralizó en cuestión de horas. Rodrigo siguió publicando más contenido de este estilo, como pueden ser esta entrevista a una persona transexual que dice ser víctima de transfobia por parte de María. Cuando me vio llegar, la señora María José le gritó a Rodrigo Fragoso que no quería ver a Putos con Peluca cerca de ella y que ella no quería trabajar en antros gays. Entonces, esto es una falta de respeto para mí como ciudadana mexicana y para mí como mujer trans. Entonces, chicos, esto es una denuncia para la señora María José. Las declaraciones de Rodrigo y estos dos videos fueron más que suficientes para que se viralizara el caso y le cayera una cantidad enorme de hate a María, ya que aparentaba ser una persona horrible y asquerosa en todo sentido. Si nos vamos a los comentarios de su video más reciente, solo podemos encontrar referencias a su polémica, insultos o gente que está decepcionada de ella. Leamos un par de ejemplos. Me pareció feo que María hiciera lo mismo. Lamentablemente, ocultó su verdadera personalidad con sus lecciones de vida como si fueran una máscara. Espero que María reciba su castigo con acciones legales. Espero que no perjudique de ninguna manera la carrera de los demás actores. Sigo sin creer lo que hizo. Las dichosas enseñanzas que transmitían sus videos eran una farsa. Creo que solo la subía por fama y dinero. Sinceramente, sus acciones son imperdonables. Como pueden ver, la gente no estaba para nada contenta con ella. La FUNA, a pesar de no dar ninguna prueba, fue muy exitosa y logró que la carrera de María fuese arruinada. María no se quedó de brazos cruzados y se propuso desmentir todas las acusaciones en su contra. El 18 de julio subió un TikTok donde dice que no es homofóbica ni transfóbica y que de hecho aprecian muchísimo a sus fans de la comunidad LGBT. Además, afirma que Rodrigo la está difamando para que sus seguidores se pongan en su contra con el objetivo de destruir su carrera. Esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores con los más vulnerables para mí. Porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica y él sabe que eso a mí me afectaría muchísimo porque son el público que más apertura me ha dado, son las personas que más me han apoyado. Al momento de grabar este video no ha subido la segunda parte así que no sé si habrá aportado algo nuevo al caso. Hasta el momento su única defensa fue en negar las acusaciones y nada más. Entonces, ahora que presente toda la evidencia es momento de llegar a un veredicto. ¿Es María una persona horrible y transfóbica o la gente se creyó las mentiras de su manager? Siendo honesto, esta afuna me parece bastante sospechosa. Para empezar, no existe ni una sola prueba de que las acusaciones sean verdaderas, sin mencionar que en los videos en donde la exponen se me hacen muy extraños. Tanto los actores como las personas trans se equivocan cada dos segundos como si quisieran recordar las líneas de un guión. El camarógrafo le dice varias veces lo que tienen para decir y lo peor de todo es que ni siquiera recuerdan el nombre de María. Están lanzando acusaciones muy fuertes. Lo mínimo que se les puede pedir es que sepan cómo se llama la persona a la que están atacando. Ojo, con esto no quiero decir que sean unos completos mentirosos ni nada por el estilo. Cualquier cosa puede pasar. Solo digo que la gente no dudó ni un segundo en tirarle hate a María en lugar de detenerse a pensar si las cosas que dicen sobre ellas son verdaderas o no. Al final de cuentas es decisión de cada uno creer si todas las acusaciones son reales o no. Ya les conté toda la información relevante de esta polémica así que pueden sacar sus propias conclusiones. Solo recuerden que en casos como este no hay que atacar a ningún lado hasta que se haga una denuncia y estemos 100% seguros de quién es el mentiroso. Muchas gracias a todo lo que llegaron hasta el final no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.